Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Kecha anunció que hicieron un rodaje de prueba con Nanuga. Con Nanuga Estambolesvili hemos aprendido una verdad espeluznante. Tras la información obtenida, comprendemos mejor lo mentiroso que es Nanuga Estambolesvili. Este es el verdadero rostro de Nanuga Estambolesvili. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir nuestro video. Estamos haciendo un gran esfuerzo para ofrecerle las noticias más actualizadas lo antes posible. Por favor, ayúdenos dándole a me gusta a nuestros videos en este proceso. Vayamos a los detalles de la noticia. El director de la serie Kicilsik Servetetti Kecha es uno de los más famosos y exitosos directores de Turquía. El director Kecha anunció que ya habían conocido a Nanuga Estambolesvili. En 2018, dijo que se reunieron con Nanuga Estambolesvili para la película Muslim, que rodó y recibió un premio, y que incluso hicieron un rodaje de prueba. Cuando hice una sesión de prueba con Nanuga Estambolesvili, me di cuenta de que no era adecuada para este trabajo. Carece por completo de dotes interpretativas, no tiene luz en la pantalla, pero se convierte en una mujer completamente distinta cuando baila. Por ejemplo, soy bueno como director, pero nunca podré actuar, no tengo talento. Por lo tanto, creo que Nanuga Estambolesvili no es apta para la actuación. Por estas palabras de la directora Kecha, entendemos que Nanuga Estambolesvili lleva mucho tiempo en Turquía y que está evaluando todas las condiciones. En otras palabras, los directores turcos no la descubrieron como ella contaba. Siempre intentó hacer este trabajo. ¿Qué opina de esta cuestión? Comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.